Música Miércoles 11 de diciembre de 2019 y desde el Instituto Gastronómico Internacional C de Paraná se está llevando a cabo otra fecha importante dentro del calendario académico. Hoy se produce el egreso de las alumnas de la carrera de pastelería. Lo primero que vamos a hacer es ir hasta la cocina para mostrarles cómo fue todo el procedimiento previo a esta degustación que ustedes reen a mis espaldas. Miren. Música Florencia, muy agradecida porque nos permitieron entrar en la intimidad de la cocina, poder conocer toda la etapa previa de este evento, felicitarte como docente de la carrera y bueno, que nos cuentes los detalles en relación a lo que vimos hoy. Bueno, buenas noches. Lo que vimos hoy fue una muestra apenas de lo que venimos haciendo durante todo el año. Sí, esto es una muestra para toda la gente, para sus invitados, para sus amigos, para sus familiares que vinieron a ver los alumnos, sí, este, bueno, a ver qué es lo que se hizo durante todo el año. Justamente es la muestra anual. ¿Esta muestra anual tiene carácter evaluativo también o simplemente es para disfrutar? Bueno, con esta muestra los chicos ya se recibieron de maestros pasteleros o de pastelero profesional. ¿Qué formación académica tienen los egresados desde la carrera de pastelería? Bueno, chicos, pueden salir con dos tipos de títulos, los maestros pasteleros o profesionales pasteleros, sí. Uno de ellos tiene la parte teórica y el otro tiene solo la parte práctica. La parte práctica es igual para las dos carreras, solo que uno de los dos tiene la parte teórica. ¿Cuál es la incumbencia laboral que pueden tener los profesionales que egresan de estas carreras? ¿Para qué les sirve a la hora de aplicarlo al ámbito laboral? Un pastelero recibido de un instituto como este, con un título como este, puede trabajar tanto en restaurantes como también abrir su propia, muchos abren su propia cocina, su propia cafetería o trabajar en una de ellas. Si quieren hacer eventos, pueden hacer perfectamente eventos, catering o formar parte de un catering a parte de dulce, digamos, de mesa dulce. Yendo a lo práctico de la carrera, ¿es una carrera que es pesada? ¿Cómo se manejan en ese aspecto para poder formarlos? Bueno, el título que lleva solamente la parte práctica son tres horas y media, sí. Por lo general se abre uno o dos cursos. Este año se abrió dos cursos, uno de noche y uno de mañana, en los cuales son tres horas y media de cursado. Y la parte teórica, bueno, depende de la materia que esté haciendo en el momento, depende del horario que van a tener. ¿Por qué decidieron preparar lo que eligieron y qué es lo que pudimos disfrutar hoy? Porque probé cosas deliciosas, felicitarlos también por eso, me encantó lo que probé. Y no sé, no conozco los nombres, por ahí no sé ni siquiera los ingredientes, sé que es muy rico nada más. Principalmente los chicos eligieron qué van a presentar. Ellos fueron los que eligieron que cada uno tenía la tarea de elegir una receta y esa receta se llevó a cabo. La idea es hacerlo un poco más fresco, por eso hay mucha fruta, no hay tanto chocolate, hay bastante poco chocolate. Por eso, bueno, tenemos esas frutas y bueno, lo que tenemos es lemon pie, tenemos babarroa de caramelo. En los shots es mousse, mousse de frutos rojos y mousse de chocolate. En algunos de los casos el mousse de chocolate era blanco y en otros casos era negro. Había merengues que formaban pablovas, las pablovas con pastelera y fruta. Si había algún tiempo máximo, mínimo de entrega, ¿cómo se manejaron? Empezaron a trabajar la semana pasada con los elementos que tenían crema, que necesitaban mucho frío. Eso lo empezaron la semana pasada, por lo tanto todo el grupo trabajó en esas recetas especialmente. Y se dejó las recetas que necesitaba, como las recetas de crema y esas recetas que necesita estar en el momento, se las dejó para esta semana. Esto es preparado justamente por ellos, así que tienen la condición perfecta para hacer un evento. Van a aprender cómo presentar, también cuál es la forma más fácil de presentar, cómo es la forma más fácil de trabajar en grandes cantidades. Pero ya como base para poder empezar a hacer eventos están en perfectas condiciones. Salió todo a tiempo. Seguramente va a surgir el interés de gente que está mirando esta entrevista, personas que tal vez tienen postergado el estudio, tienen amor por la cocina o por la pastelería específicamente y lo vienen postergando. ¿Qué sugerencias y están dudando en empezar en el 2020? Bueno, que vengan, que vengan a conocer que es una carrera preciosa y que tiene mucha salida laboral. Y a lo sumo, si no lo quieren como salida laboral, como un hobby también dividido. ¿Qué información nos podés dar en relación a las inscripciones de 2020? Bueno, las inscripciones están abiertas, sí, ya pueden inscribirse todos para empezar la carrera el año que viene y tienen un 60% de descuento en la inscripción este mes de diciembre. Para pastelería o para cualquier curso o taller del año que es próximo. Bueno, también ustedes suministran información en redes sociales. Sí, pueden seguirnos en Instagram o en Facebook en Iji Parara. ¡Suscríbete al canal!